Este es un programa especial para este día de la Navidad. Y en función a esto se me ocurrió hacer algo muy particular. Mostrar cómo se imbrica el tema de la Navidad con la solidaridad, por un lado. Mostrar además qué significa la Navidad en las tradiciones de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica. Y al final lo vamos a hacer, o lo hicimos en exteriores, pero no le voy a decir qué es todavía. Lo va a ver usted al final del programa y va a encontrarse con algo, yo le diría que muy poca gente conoce. Hacemos una breve pausa e iniciamos el programa. ¡Gracias! 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 Bueno, y iniciamos la primera parte del programa con dos hermanos. Dos hermanos, esto tiene además un particular, digamos, significado. Porque van a ver lo que ellos hacen y esto demuestra un poco lo que significa también la familia haciendo cosas. Marina es estudiante de... Relaciones Internacionales. Así que vas a ser una persona de la política en el futuro. Quizás, quizás sí. Bueno, y Axel se recibió recién de economista. Así es. Bueno, y cuéntenos qué es lo que hacen ustedes y por qué lo hacen. Bueno... Fuera de estudiar, ¿eh? No, sí. Es decir, lo que hablamos de sus actividades solidarias. Sí, nosotros trabajamos juntos desde siempre en distintas organizaciones. Empezamos trabajando en un techo, construyendo, un techo para mi país, Argentina, construyendo viviendas de emergencia. Y después, más adelante, empezamos a hacer lo que se llama Cava en Red, que es una organización que nuclea distintas organizaciones en la Cava. No te olvides que entre medio hicimos un apoyo. Sí. ¿Un apoyo de qué? Tuvimos un apoyo escolar ahí también en la Cava, por como dos, tres años. La Cava, para los que no son de Buenos Aires o de cercanía, es allá en la zona de San Isidro. Sí, es una villa en la zona de San Isidro. Una enorme villa. Que tiene 14.000 habitantes y casi 150 organizaciones trabajando con y para el barrio. Pero preferimos y prefieren que le digamos barrio, porque es un barrio después de todo. Es el barrio de la Cava. Ahora, 150 organizaciones. Sí, es un montón. Pero, ¿qué son? ¿Tres personas cada una integra a una organización? ¿Cómo es eso? La verdad es un barrio muy asistido y por eso es que se creó esto de Cava en Red, para nuclear un poco y unir esfuerzos y no repetir tanto los esfuerzos que realizamos para el barrio y con el barrio. Entonces realizamos reuniones mensuales con las organizaciones o con referentes de cada organización para poder simplificar un poco o abordar mejor el trabajo que hacemos. Y básicamente los trabajos que se hacen dentro del barrio y básicamente los trabajos que se hacen dentro del barrio de la Cava. ¿En qué consisten? Bueno, de todo. Sí. Ahí tenemos al barrio o las organizaciones divididas en cinco comisiones que son educación, arte y cultura, después salud. Salud, asistencia comunitaria y talleres y capacitación laboral. Ahora, ¿la gente se deja ayudar? Sí. 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 Sí hay necesidad. Los cupos de cada organización normalmente para lo que sea que brindan siempre tienen gente yendo, asistiendo y muy agradecida de que le den ese servicio. Pero sin embargo hay un montón de gente que no recibe ningún tipo de ayuda. Pero no reciben por qué. Quizás porque no se acercan, quizás porque no saben. A veces es por falta de información y eso es un poco lo que nosotros también tratamos de solucionar. Y también es un poco el trabajo de las organizaciones salir y buscar a la gente. Ahora, ¿en estas organizaciones hay mucha gente joven como ustedes? Sí. Sí. Sí, hay de todo. Hay de jóvenes, gente mayor. La realidad es que vemos que hay muchas ganas de ayudar. Y no solo por el hecho de dar por dar, sino porque uno también recibe mucho cambio y se fortalece. Esto me interesa. Cuéntenos un segundo el tema de las viviendas. ¿Cómo es eso de las viviendas? De un techo para mi país. Ahí lo que se hace es construir viviendas de emergencia. Contame vos, ¿qué hacías? Yo hacía detección. Bueno, íbamos cada sábado a un barrio en la tablita, que es por Siendo para Pilar, en Garín. Y detectábamos, es decir, que visitábamos a todas las familias y les preguntábamos cómo era su calidad de vida, cómo era la vivienda, cuántas personas son en la familia, cómo viven, de qué trabajan, para conocer a las familias a fondo. Y una vez que encuestamos a todas las familias del barrio, ahí recién se hizo la asignación que se elige qué familia se les construye la vivienda. ¿Pero cómo se les construye la vivienda? ¿De dónde sacan los recursos? ¿Trabajan ustedes? ¿Trabaja la gente? ¿Cómo lo hacen? Y bueno, eso los recursos consiguen a través de donantes, por ejemplo, Isi, y principalmente también los voluntarios somos nosotros, son gente que se ofrece para ir a construir al barrio, gente común, gente de estudiantes de distintas empresas. Si querés contar un poco vos lo de las empresas también está muy bueno. Sí, un techo para mi país trabaja con empresas y con secundarios y con voluntarios como nosotros. Y también se financia mucho con socios, que es lo más importante, que es cada persona particular que aporta mensualmente, les da un peso a lo que pueda por día. Y con eso se financia la organización. Pero en esencia es ir y construir uno con el martillo, clavar, realmente con las familias hacemos la casa. ¿Para qué le significa a ustedes esto? Es decir, ¿por qué lo hacen? ¿Qué pregunta? No, pero me parece que es la más importante. Y en el día de hoy... Sí, la verdad que a mí personalmente lo que me motiva es que veo que hay una gran injusticia, una brecha social muy amplia. Y me moviliza desde el corazón ver que hay gente que realmente necesita ayuda y quizás es una falta de oportunidad y no falta de motivación. Entonces cuando detecto esa necesidad o injusticia me moviliza, entonces me mueve al encuentro con el otro. Quizás desde lo personal. ¿Y vos? A mí desde hace 5 o 6 años me empezó a surgir esta necesidad, estas ganas de querer ayudar, que surgió también a la par de mi cercanía con el cristianismo. Que bueno, es bueno hablar de esto en este día en especial porque estamos recordando el nacimiento de Jesús. Y a mí particularmente eso me motivó mucho a salir a la ayuda de otros, el amor que me dio Jesús a mí. Yo traté de transmitírselo a otros y me salió transmitirlo de esta forma. Era algo que yo antes estaba completamente alejado del tema de lo social. La verdad que le daba la espalda y de repente con mi cercanía al cristianismo empecé a ver la necesidad y me empecé a acercar y empecé a ayudar en donde podía. Y la verdad que sentí mucho amor al hacerlo y sentí la verdad de los frutos que te da hacerlo. Es decir, uno se siente íntimamente satisfecho de poder participar de esto. Ahora, ustedes son hermanos. En la casa de ustedes, ¿cómo se vive esta actividad? Es difícil. A nuestros papás les encanta lo que hacemos, están orgullosos de nosotros, pero siempre nos critican un poco del tema de la solidaridad, empieza por casa. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el papá quiere que le hagas la casa a ellos? Ordená tu cuarto, ese tipo de cosas. Claro. Pero quizás a veces por dar tanto para afuera nos olvidamos del adentro, de la familia, de la esencia. Pero también nos ocupamos también y sí, la verdad que, bueno, como dije, a nuestros papás les encanta lo que hacemos. Así que, no, se vive bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias, los felicitamos por todo lo que ustedes hacen y me parece que lo importante es lo que reciben de la gente. Es eso de ser una satisfacción, de dar sin pedir. Gracias, chicos. Y nosotros, después de esta pausa, seguimos el programa. Seguimos nuestro programa con la doctora Olga Latour de Botas. Hablar, yo creo que si usted busca por internet quién es Olga, se va a encontrar con una cantidad de... Yo voy a resumir dos cositas nada más. Integra la Academia Argentina de Letras e integra la Academia Nacional de la Historia. Pero con estudios muy específicos has hecho y por eso yo creo que si hay que hablar del folclore, si hay que hablar de las tradiciones argentinas, Olga es la persona, tal vez una de las personas más importantes en estos temas. Muchas gracias. Lo único que diría, Ricardo, es que si me buscan en internet van a tener que buscar por Fernández. Porque yo me llamo Olga Fernández Latour. Claro. Y de botas, dice. De botas. Porque... Pero Fernández Latour es por el orden alfabético. ¿Cuántos años llevas de casada? 46 años, gracias a Dios. Porque cuando uno recibe un mail de Olga, dice Olga y Miguel. No, Miguel y Olga. Miguel y Olga primero. Bueno, eso es otra virtud, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la Navidad. Virtud de Miguel. Algunos amigos dicen, y bueno, mi señora tiene... El único problema es que me sigue aguantando a mí, es el único marido que tiene desde hace tantos años. Sí, sí, es así. Bueno, para mucha gente la Navidad, simplemente, es preparar comida, juntarse con la familia, mucha comida, para mañana al día siguiente seguir comiendo. Pero, ¿eso es la Navidad? La Navidad, claro, es el primero de los ciclos litúrgicos del cristianismo. La primera de las Pascuas, porque tenemos dos Pascuas, la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección. El único elemento que da sentido a la Navidad, y por supuesto, después a la otra Pascua, es la venida al mundo de Jesús. El nacimiento. Generalmente los chicos dicen, voy a hacer armar un nacimiento. Es una palabra muy apropiada, porque realmente en Buenos Aires nosotros decíamos más bien el nacimiento, no tanto el pesebre, que está muy bien decirlo, pero en el interior se habla más de pesebre. Pero nosotros en casa, por ejemplo, decíamos el nacimiento. Es que el nacimiento es la iconización, digamos, de ese que es el único hecho que motiva la cristiandad. La venida al mundo del Hijo de Dios, hecho hombre, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo encarnado y del Mesías que espera la religión judío-cristiana. De manera que es nada más que eso. Las otras cosas son todas líneas. Que es nada más ni nada menos que eso. Ni nada menos. Ni nada menos. Pero claro, eso es lo que no puede faltar, ¿no es cierto? Por eso es que no está de más tampoco que la gente haga suyo este hecho y además que lo actualice con esos elementos externos que les ponemos todos. Y que la Iglesia, ¿qué es la Iglesia? Somos todos los fieles, ¿no es cierto? El conjunto de los fieles desde que se inició el cristianismo, desde este día del nacimiento, esos pastores fueron los primeros fieles de Jesús recién nacido. De manera que está bien que se hagan reuniones. Y una cosa muy importante que has dicho es que sea una fiesta de la familia. Porque los villancicos que son los grandes maestros de la Navidad nos dicen permanentemente que esa fue la fiesta, que ese fue el gran momento inicial de la familia de Jesús. De lo que llamamos la Sagrada Familia, ¿no es cierto? Me acuerdo, por ejemplo, aquí tengo una ayudita para no irme por las ramas, porque cuando uno ha cantado villancicos desde chico y después los ha estudiado, tiene tantos en la cabeza que hay que elegir. Esperá un poquito. Contá a la gente, ¿qué es un villancico? Claro, un villancico es una forma propia del canto español, del canto ibérico, más bien, que tiene la característica de ser puesto en boca de pastores, de villanos, es decir, de gente del pueblo. No todos los villancicos han sido navideños, por eso hay que especificar villancicos de Navidad, cantos populares de Navidad. Claro, y acá yo tengo un libro que me trajo Olga, que hizo o publicó la Academia Argentina de Letras hace tres o cuatro años, una recopilación de villancicos de Navidad, de Juan Alfonso Carrizo, con un larguísimo prólogo tuyo. Sí, 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 es un estudio preliminar, porque el prólogo es de Pedro Luis Barcia, el presidente de la Academia, que estaba interesado en esto y le agradecemos mucho a ese eminente doctor Barcia, y también le agradecemos mucho a Fernando Jordán y a su familia, porque él es el dueño de los derechos de la obra de Juan Alfonso Carrizo en este momento. Y es muy lindo porque tiene también la música que fue recogida por mi primer maestro de folclore, el señor Bruno Cayetano Giacobela, el gran estudioso también del folclore. Y nosotros hemos hecho un disco, le pedí al maestro Víctor Bettinotti que grabara con su coro San Ignacio de Loyola, esas líneas melódicas con las letras de los villancicos. Ahora, volvemos un poquito a ese origen que decías vos de los pastores. ¿Por qué se expresaban a través de los villancicos, a través del canto? Bueno, el villancico tiene la característica de tener versos cortos, es decir, versos de arte menor, menores de ocho sílabas, o hasta ocho sílabas. Y después las melodías son melodías simples, el canto no es polifónico, normalmente es un canto de voces blancas. Por eso incluso cuando en el canto de un villancico uno encuentra voces demasiado adiestradas para el coro de escuela, no suenan tan bien. Pierden el sabor, exactamente. Pero yendo a la Sagrada Familia, por ejemplo, cómo empiezan algunos, la Virgen y San José iban a una romería, la Virgen va tan cansada que caminar no podía. Siempre esa compañía. Después extiendes la familia extensa. Por ejemplo, dice San José y la Virgen y Santa Isabel iban por las calles de Jerusalén preguntando a todos si han visto a Jesús, todos le responden que ha muerto en la cruz. Y ese anacronismo, ese unir la Navidad con la Pascua de resurrección, el tema de la cruz, es algo que aparece también en los doctores de la Iglesia. Eso se ve en muchos textos antiguos y en muchos momentos. No nos deja la Iglesia, no nos deja los textos evangélicos que olvidemos que Jesús ha nacido, que estamos de fiesta, pero que después va a venir la cruz. Desde el punto de vista de los tiempos, nosotros debíamos celebrar en este tiempo lo que se llamaría Pascua Florida, porque es la Pascua del tiempo de primavera, de verano. En cambio, esto se llama Pascua Florida a la otra, en Europa, porque nosotros vinimos con los tiempos cambiados. Pero lo que importa también, no sé si te interesa, el tema de la presencia de la naturaleza en el pesebre. A ver, vos hiciste una referencia al nacimiento y pesebre. Ahora, ¿por qué el pesebre? Este es el punto. Vos estudiaste mucho el tema del pesebre y en el interior del país, cómo se festeja la Navidad y la insignificación del pesebre. ¿Qué significa para la gente el pesebre? Sí. Porque acá, fíjate esto que es muy notable, en las casas lo que se hace es el árbol de Navidad. En las ciudades. En las ciudades. Y en cambio en el interior es el pesebre. ¿Por qué esa diferencia? Sí, yo creo que en casa siempre se armó, como te digo, lo que llamábamos el nacimiento. Pero la palabra pesebre viene en los villancicos y es la más propia. Porque se dice, por ejemplo, iba caminando la Virgen María y San José lleva en su compañía, compañía más dulce, no la de encontrar. Iba caminando y se han encontrado unos pesebritos muy mal arreglados. San José les dice, este es el lugar. El pesebre es ese establo donde con el calor del aliento del buey, con la protección de la mula, con los aportes de los pastores que traen sus ovejitas, pudieron, San José y María, darle calor a ese niño que solo tenía los blancos pañales. Los blancos pañales aparecen desde el principio en las escrituras evangélicas, en los evangelios apócrifos, a los cuales a veces se echa mano para darle ese calor popular a la cosa. Entonces armamos el pesebre, por supuesto hay una historia inmensa del pesebre anterior a San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís aparece como el primero que hizo un pesebre viviente en los bosques, en una cueva, y a partir de allí empezó a armarse con figuras ya sea vivientes o ya sea ficticias, de íconos, los burritos, todo lo que ponemos, que a veces digamos el patito que ponemos en un laguito es más grande que la vaquita que tenemos, ¿no es cierto? O el niño es más grande que las figuras de los reyes magos que aparecen después, pero eso no importa porque está visto desde la imagen de lo simbólico y hay que preguntar a los niños si eso está bien o mal y nos van a decir que está bien. Vamos un poquito hacia el interior de nuestro país. ¿Cómo no? ¿Cómo se celebra la Navidad, digamos, en la historia nuestra? La Navidad se celebra de una manera muy emocionante en todas nuestras regiones y provincias y yo precisamente estaba hablando con nuestro distinguido conductor que tanto sabe de esto, de una obra que dirigió el poeta Rafael Gígena Sánchez y que se titula La Navidad y los Pesebres en la tradición argentina y que fue hecha por una institución que subsiste, que se llama Hermandad del Santo Pesebre. Es una benemérita institución que todos los años convoca a gente que con cualquier tipo de elementos, es un poco lo que ahora se llama instalaciones, ¿no? Pero más bien en pequeño o puede ser en grande, con cartón, con papeles, con pedazos de telas, con lo que sea, con oro, con plata, con huesos, con astas, con tejido a mano, con lo que quiera, puede hacer un pesebre. Puede crear las figuras sagradas de la Virgen, la mamá, de San José, su esposo y del niño Jesús nacido. Tengo que hacer una brevísima pausa. Y si me seguís contando un poco esto, pero quiero ir a alguna provincia en particular. ¿Cómo no? Y además, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar un poco del segundo bloque, o del próximo bloque, porque también quiero ver la Navidad en Latinoamérica. Ajá, ¿cómo no? Y vos de eso debes saber mucho también. No tanto, pero algo. Algo sabemos. Enseguida volvemos.